En Casa con mis Monstruos, exposición que muestra parte de la colección del cineasta Guillermo del Toro, reúne personajes de las películas del director, bocetos, vestuario y colecciones de arte clásico. Eugenio Caballero, curador de la exposición, relata que esta muestra es el resultado de una investigación de casi dos años, en el que lo más importante era adentrar al público al mundo del director de la forma del agua. Desarrollamos esta idea de poderlo, ponerlo a dialogar, poner a dialogar su colección con arte mexicano, que toquen los temas que a él le interesan. No queríamos que fuera una exposición que hablara de su cine. Su cine, tú puedes ir y verlo en donde quieras, pero queríamos que por un lado se diera testigo de cómo era el proceso de creación de un creador, en este caso Guillermo, pero por otro lado también queríamos honrar el coleccionismo como la inspiración y por otro lado teníamos muchas ganas de explorar estos temas o de ver cómo se habían explorado estos temas que a él le gustan, por ejemplo la muerte, la vida después de la muerte, lo grotesco, la locura, la magia, todas estas cosas, la fantasía por supuesto, el simbolismo, la estructura de la exposición son tres columnas que se mezclan todo el tiempo. Una es Guillermo como coleccionista porque Guillermo además de todo lo que hace, producir, dirigir, escribir, fundar el centro de animación, todas estas cosas además es un gran coleccionista. Honra la idea del gabinete de curiosidades, de la colección que refleja la cabeza del que la hace. Entonces él se ha dedicado a comprar y a conseguir obra de las cosas que le apasionan, por ejemplo los ilustradores victorianos o arte original, los dibujos originales, muchas de las películas de animación que todos conocemos. Luego está Guillermo como creador y ahí básicamente lo que tengo son piezas que dan cuenta del proceso creativo de Guillermo, o sea, pero que es más bien el proceso creativo de un cineasta, en este caso es de Guillermo. Entonces hay muchos dibujos conceptuales de sus películas, es decir, lo primero que se hace, las primeras notas de guión o los primeros dibujos que él hace o que sus colaboradores hacen. Y luego está la tercera parte que es esta colección de arte mexicano que toca estos temas, pero de una manera distinta de acuerdo a los creadores que lo tocan. Tenemos obras de 20 colecciones de más de cuatro siglos, y que hay desde arte religioso hasta muchas cosas de Ruelas, tenemos a los grandes muralistas, o sea, tenemos obra de Rivera, tenemos mucha obra de Orozco, tenemos obra de Siqueiros, tenemos obra de Goitia. La exposición se encuentra en el Museo de las Artes en Guadalajara y se podrá visitar hasta mediados del mes de octubre. Está en el Musa, que es el Museo de las Artes de Guadalajara, que estaba a dos cuadras de donde él nació, y que además era un edificio que todos los días veía de paso a la escuela. Entonces hace mucho sentido que sea, y además de que es un edificio maravilloso, que adaptamos mucho, porque la museografía es parte de la idea o los códigos que hay en la casa de Guillermo, en Black House, que es con la casa donde él vive y convive con todos estos monstruos. Y lo desdoblamos o lo desarrollamos de acuerdo a la temática de la sala, creando una especie de laberinto, que es una figura que Guillermo explora o que hemos explorado incluso juntos. Fue muy conmovedor cuando Guillermo llegó a verla, llegó a unos distintos momentos del proceso, pero ya con la obra colgada y su reacción fue muy emocional, se siente muy orgulloso, él lo ha dicho, del trabajo que se ha hecho y le hace mucho sentido que sea para el público mexicano. Entonces, para mí también. Editorial Turner y la Universidad de Guadalajara publicaron el libro de esta exposición con un texto del propio caballero. El diseño editorial estuvo a cargo de Alejandro Magallanes. Con información de Brenda García e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.